Hola, soy la Basmati de nuevo con vosotros. Hoy os voy a hacer Murillo. He elegido una obra de Murillo muy interesante que se llama El sueño del Patricio Juan de 1655. Voy a hablar un poquito espaciotemporalmente, no es que vaya a hacer una gran introducción. Mirad, Murillo es contemporáneo de Velázquez. Estamos en la escuela española del siglo XVII, que es magna, pero estamos en caída libre a nivel económico. Nuestro imperio, nuestras posesiones, va todo en picado. Hay una gestión horrorosa por parte de Felipe IV y no puede ir peor el país. Y todo recae porque, claro, nos metemos en guerras que perdemos, que no son rentables. Hay un montón de frentes abiertos. Y, ¡ay, madre mía, que estoy viendo la pintura! Que tengo el pelo y la pintura. Bueno, y entonces lo que ocurre es que lo que se hace es grabar a los pobres, cada vez más pobres. Y es un desastre. Pero, aunque os parezca curioso, en esta época de tan gran declive económico y moral, por decirlo de alguna forma, nuestra pintura y nuestro arte está mejor que nunca. No solamente, ahora os contaré, se hacen unas publicaciones maravillosas e increíbles, sino que hay una cantidad de pintores de calidad. Y, mira, el Murillo llega a ser, no rico de millonario, pero es el primer pintor español que es conocido fuera de nuestra frontera. Estoy viendo mis gatos por ahí, fuera de nuestra frontera. Vamos a ver una cosa. Yo creo, para mí, hay tres genios en esta época que son en orden. Para mí serían, para gustos colores, Velázquez Rivera y Murillo. Murillo no es una persona de talento, es una persona, es genial. Y es un virtuoso. Lo que pasa es que debía ser un tranquilote, porque tenía posibilidades de haber viajado a Italia, de haber hecho una serie de cosas. Él evoluciona, pero evoluciona menos que Velázquez, siendo genial. Podría haber hecho una serie de cosas que no hizo, no sabemos por qué. Pero también, es decir, una cosa, él vive en estos momentos en Sevilla, él nace en Sevilla y está en Sevilla, y trabaja en Sevilla, no se mueve de ahí, porque el rey era el mozo, por ejemplo, que fue el primer maestro de Velázquez que le pegó, y él, aunque era niño, tenía un carácter muy fuerte, lo tenía claro, y se cambió a Pacheco, que luego sería su suegro. No sé lo que estaba diciendo. Ah, sí, de Sevilla. Pues que Sevilla es la ciudad de España, o sea, más grande, con 120.000 habitantes, llega a tener 130, 140 en un momento dado. Es un puerto importantísimo, pero en un momento dado, este puerto se llena de escombros, y entonces cada vez dificulta más el que entre en barco, digamos, con determinado calado. Y entonces empieza a vivir su, a partir de 1621, por ahí, empieza a vivir su caída a favor de Cádiz, que ellos habían sido el puerto de América, pero cada vez van cediéndole más a Cádiz ese lugar, porque el puerto tiene que arreglarse y no se arregla, y bueno, simplemente por dejadad. Y es deciros también que, ahora lo contaré, estoy haciendo una pequeña sinopsis, Morillo, digamos, se hace famoso y es conocido a partir de que hace muchísimos devocionarios, pinturas para la devoción personal, porque hay una peste en Sevilla. Una peste, él tiene 10 hijos, él es siempre con hijos, él es el, me parece que es el catorceavo hermano cuando nace, no sé, 14 o el 18, un disparate de estos, 14 creo, y después él tiene 10 hijos, pero estos 10 hijos cuando la peste mueren no sé si 4 o 5, nenes pequeñitos, por supuesto. Sevilla pasa en un año de 120.000 habitantes a 60.000. La mitad de la población muere, la mitad, qué locura. Y bueno, a partir de esta peste pues quedan muchísimos niños huérfanos, entonces él los pinta, porque, mirad, ha pasado una cosa con Morillo, Morillo es muy conocido en su época, no se tiene ni que molestar en cambiar ciudadanía y se la corten y tal, porque tiene incluso encargo de los holandeses que hay allí, que son gente adinerada, etcétera. Tiene encargo, y su encargo sale en el extranjero, pinta del orden de 804, 804, que están ahora mismo en Washington, porque los franceses los roban. De hecho, él es enterrado en una iglesia que cuando vienen los franceses la destruyen, y hoy es una plazoleta, y se sabe que en el subsuelo de lo que era la iglesia está un terrapurillo, pero no sabe nadie dónde. Los franceses hacen una rapiña horrorosa, y después, en un momento dado, uno de los cuadros, me parece que era la inmaculada Concepción de Morillo, que ya sabéis que es muy conocida, me parece, la roba, el mariscal, no me acuerdo cómo se llama, un nombre francés, un colo, algo así, y entonces, cuando la coyuntura de Francia en el siglo XIX, el Estado español le reclama al... ¿cómo se llama? Los nombres de estos... Luis Felipe, no me acuerdo, el que estaba casado con Eugenio de Montijo, bueno, no me acuerdo ahora cómo se llama, bueno, pues le reclaman la dama de Elche, la... ¿cómo se llama? La... 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 La Inmaculada Concepción, pintó más Inmaculada Concepción, pero es que está muy bonita, y... una serie de cosas, y entonces, él dice que no, que no, que es que es una colección privada, y él no puede meterse en las colecciones privadas, o sea, los franceses roban y rapiñan tal cantidad de obras de arte que, bueno, bueno, dejaron los conventos, pero lo que no robaron los franceses, ya la desamortización, que después llegan a Francia y cogen y bajan al Louvre, o se lo venden a los ingleses, o los venden al austríaco, o los venden a los alemanes, y entonces, por ejemplo, a Murillo le encantaba, y hay Murillo en toda Europa, que digo yo, y por América también, Estados Unidos, allí lo vendrían como churro, la verdad es que Murillo es maravilloso, mira, hay un problemita con Murillo, yo soy la primera que lo digo, yo cuando era pequeña, lo he oído a los conferenciantes, digo yo, ay, yo también lo hacía, o sea, cuando llegaba el Día de la Madre, pues nuestros profesores eran un poco menos pedagógicos de los que tocaban, yo estaba en un colegio de monjas, la jasuitina, y entonces, pues nos ponían a hacer la Inmaculada Concepción el Día de la Madre, cosas de este, estamos, hacía a Murillo como, ah, como, ah, y porque, aparte de todo, en su época es un grandísimo boom y lo copia muchísima gente, de tal manera que siempre está todo el mundo en toda España diciendo, ay, creemos que hay un Murillo, eso lo contaba un especialista de Murillo que se llama Valdivieso, y dice Valdivieso que no, que hay copia, hay copia de Murillo, de gente que empezaba a trabajar y entonces, digamos, la mimes y el patrón que se cogían era a Murillo, de hecho, cuento una anécdota de que a Isabel II, el rey español, uy, Isabel II, perdón, con el papa, quiere tener un detalle y le regala un Murillo, pero resulta que no lo sabe y le regala uno un falso, ah, mejor, mejor, y todo así, todo así de disparatado, porque, madre mía, qué maldades están haciendo, subiendo, están trepando por mi librería y mis cortinas que veis ahí pero hay un poco chuchurría, que se cuelgan como jamones, bueno, voy a ver si os cuento un poquito su vida y la obra del sueño del Patricio Juan, ya sabéis que en España los marianinos, o sea, los partidarios de la Virgen éramos los españoles los que abogamos por ello, entonces Santa María Mayor es una iglesia que está en Roma, creo que en el Aquilino, ya sabéis que en Roma hay una serie de las colinas de Roma, las siete colinas de Roma, yo estuve un mes enfrente de Santa María Mayor y por la noche había prostitutas que eran medían dos metros, guapísimas, me parecían todos modos y mi marido, ay, qué mujer más guapa aquí en Italia, qué despampanante, qué despampanante y por lo visto un día se fue a comprar tabaco y a verlas de cerca y no, eran chicos vestidos de mujeres pero eran espectaculares de verdad y yo decía perdóname que tienen nuez en todo el bote y bueno, Roma la recuerdo maravillosa, lo que pasa es que caótica, caótica y eso, para mí ese es su encanto, Santa María Mayor estaba allí y siempre estaba todo el mundo con Santa María Mayor y bueno, pues resulta que le hicieron españoles y ahora os voy a contar y el hermano mayor no sé qué es nuestro rey emérito o el rey actual o algo así sabéis que España tuvo muchísima presencia en Italia y bueno, en esta época también también hicimos el saco di Roma que dicen los romanos saco di Roma y bueno, pero sí que se nota la presencia, sí que se nota la presencia española en Italia mucho más de lo que yo pensaba porque yo no lo sabía y cuando estuve allí estuve en varias ocasiones cogíamos un hotel para pasar un mes y no cogíamos un hotel de cinco estrellas pero cogíamos hoteles familiares casi siempre y porque íbamos con niñas pequeñas nos acababan poniendo en las habitaciones más lejanas porque se peleaban y pegaban unos gritos y yo no chilléis, no chilléis bueno, voy a contaros esto venga, Murillo nace en 1617 en Sevilla él es hijo creo que el 14 hijo no estoy segura de él ¿cómo se llama? de un barbero cirujano y eso siempre me ha llamado atención que te raje un barbero cirujano lo mismo te corta te quita el pelo que te arregla el cuerpo claro que por otro lado si le piensan los cirujanos son los que guían o sea el médico cuando va a operar quiere llegar a tal sitio el cirujano el que en fin no hagamos disquisiciones bueno es poco lo que se sabe de su infancia lo que pasa es que tenemos a Palomino Palomino es como nuestro Vasari el que nos cuenta la historia de los artistas entonces nos cuenta la historia de Velázquez como he contado otro día las cosas que sabemos gracias a Palomino y cuenta también la vida de Murillo entonces se sabe poco pero Palomino es el que dice que está durante cinco años trabajando con su maestro que no me acuerdo como se llama Castillo tengo que mirar las fechas y bueno y entonces resulta que en un momento dado ya ha sido la peste en Sevilla y él tiene tentaciones de embarcarse a América porque América era el sueño de libertad como decía Octavio Paz el sueño de libertad de los europeos porque ya sabéis que aquí había un modo de producción que si nacía mozo de caballeriza mozo de caballeriza te moría no siempre porque ya hay una nueva clase social que empuja pero todavía había muchas zonas había muchas bolsas de pobreza etcétera bueno y era para los jóvenes una tentación irse a la tierra de leche y miel bíblica a la tierra donde todo crecía porque la gente contaba maravillas de la naturaleza que había y tal bueno y este durante una época lo que pasa en 1663 tiene intención de irse todavía no tiene novio etcétera etcétera irse a hacer la América de hecho embarcarse salía desde Cádiz de hecho muchos señores lo que hacían en Italia también lo hacían para evitar revolución ponían los barcos gratis para que se fueran los jóvenes de América lo han estado haciendo hasta finales del siglo XIX como una paga fuego social que hay inquietud tal tal el señor no sé qué paga un barco para tantos pasajes tonto el último y la gente se iba y la gente se iba y no había revolución salía más barato bueno durante este tiempo en 1663 se dedica a hacer obra para América porque claro América no es solamente es que es un mercado potencial y entonces pues es un pintor que se está formando esto lo hacen los jóvenes pintores cuando empiezan a hacer pues harían series pues yo que sé de Inmaculada o Vete a Saber no se especifica y bueno que son todos cuadros de temas religiosos que por lo visto allí tiene que tenían salida venta bueno él él tiene influencia azúrbara lo que ha ocurrido con se me ha pasado antes de decirlo con Murillo es que Murillo es famoso famoso es más famoso que Velázquez en su época pero después del siglo XX deja de ser famoso porque todo el mundo pues resulta que pone los membrillos la lata membrillo Murillo la inmaculada de Murillo los caramelos la inmaculada de Murillo no sé cuánto entonces todo el mundo tiene asociado a Murillo a un ñoño con la inmaculada Murillo es un genio Murillo es eso y muchísimo más pero muchísimo muchísimo de verdad por favor quítanos de la cabeza esa imagen ñoña lo que pasa es que Murillo digamos hemos tenido una especie de contrarreforma violenta de santos que se les salían las tripas y tal y este estamos en la segunda parte del siglo XVII estamos con una actitud cristiana amable por decirlo de alguna forma los personajes de Murillo Murillo cuando empieza a pintar digamos en cantidad es a partir de la peste y como comprenderéis una ciudad que se queda con el 50% él mismo ha sufrido la mitad de sus hijos han muerto una ciudad que se queda hecha polvo llena de huérfanos que era en el puerto y deja de ser el puerto de América y que todo es contrariedad pues se dedica a hacer cuadros donde la gente sonríe aunque los niños tengan piojos aunque hay un refrán que dice que niño con piojos niño sano porque resulta que los piojos si no estás sano no te pican los piojos y las pulgas yo no lo sabía eso me recuerda como cuando yo vivía en el campo y compraba lechuga y cosas así con caracol y decía yo ay yo no quiero lechuga con caracol y la ¿cómo se llama? hojas de acelga y cosas así me decían los de allí ay que tonta si cuando tienen caracoles y gusanos porque no tienen productos químicos y yo y a partir de entonces ya no me fío de estos productos que compramos perfectos que no tienen ni gusanos ni caracoles y digo yo esto estará lleno hasta arriba bueno pues algo parecido pasa con los piojos resulta que si tu sangre y tu cuerpo está fuerte aunque estés delgado y comas poco puedes tener piojos y si no tienes piojos pues que a los piojos no les gusta a la gente enferma bueno vamos a ver él tiene mucha influencia aunque no sale de Sevilla sí que sale cuando hace esta serie para América junta un dinerito y se va a Madrid con su paisano que le enseña las colecciones reales ahí lo registro las colecciones reales eran maravillosas pero claro eso no se mostraba al público él tiene influencia azul barán pero tiene muchísimas influencias también de los ¿cómo se llama? de Flandes porque él pinta a señores a caudalos de Flandes y pinta retratos y entonces estos que son llegan a hacerse amigos de ellos que están en Sevilla para el tráfico que hay con América y entonces esto le enseñan pintura de Flandes y a él le impacta muchísimo la pintura de Flandes y le modifica la pincelada la composición los colores y tal él tiene un colorido muy bonito de Murillo es de mucho colorido del sur bueno él tiene influencia ya os he dicho de Flandes y también de Zurbarán nada más que la diferencia Zurbarán es maravilloso nada más que la diferencia de Zurbarán Zurbarán es seco árido nunca sonríe todo es rígido y él está en un nuestro Murillo está viviendo un barroquismo digamos más blando de la segunda parte del 17 y ya es otra cosa su figura sus niños aunque son pobres como he dicho ríen sus personajes están felices de vivir la vida y entonces ese es el reproche que se le ha hecho en el siglo XX que era un cursi no era ningún cursi es que estaba en una ciudad donde había matado tened en cuenta que en esta época éramos 11 millones de españoles y me vas a tirar todo es que tengo aquí un trípode please y bueno de verdad yo no sé la casa la tira es su forma su forma de protestar vale me están tirando todas las cosas por todos lados sigamos con Murillo bueno tiene influencia Zurbarán Zurbarán es un artista maravilloso pero esa rigidez esa seriedad sus figuras son mucho más relajadas sus figuras son felices él hace también como alegorías de la primavera del otoño que los ingleses han dicho que era una prostituta y Valdivieso se ha peleado con ellos ha dicho ¿qué prostituta? ni que nada son cuatro alegorías de las cuales se mantienen dos una es la primavera y el verano y el otoño y el invierno no están y lo hacen mujeres y bueno también es que tengo que decir una cosa es que Sevilla en estos momentos es el lugar con más conventos tiene 60 y tantos conventos el lugar de más iglesias de toda la península ibérica pero también el lugar de más prostíbulos que no fruma pero bueno me imagino que pintaría también de prostitutas pero pobrecito es que están haciendo maldades mis gatos mientras que yo hablo mirad han roto mis acuarelas pero en fin ¿qué le vamos a hacer? como el metabolismo nace y muere bueno pero sigamos bueno hace estas piezas para América bueno en 1645 es el primer encargo que le hacen importante y es cuando se casa también pero su mujer muere pronto muere deja una niña de 15 días me imagino que moriría de unas fiores posperales porque dejar una niña de 15 días que está recién parida porque ya sabéis que tenemos una cuarentena etcétera pero él se queda con un montonazo de niños los cuales cría y está pendiente de ellos y él hace fortuna no es riquísimo pero hace fortuna o sea ningún pintor vive como él tiene muchísimos encargos y cumple con todo y es popular en su época muy popular y es el primer pintor popular fuera de España bueno esta primera encargo que le hace en serio es para el convento de San Francisco de Sevilla que tengo que mirar la fecha realmente su fama empieza a partir de la segunda mitad del siglo XVII que a partir de la peste pues claro la gente está muy entristecida porque han perdido seres queridos la peste es en 1949 yo he dicho que pasa Sevilla de 120.000 habitantes a 60.000 la mitad justo solamente en un año entonces esta ciudad lo que pasa es que pierde el esplendor ya sabéis como he dicho que es la capital de América o sea el puerto de América por donde entra todo pierde el esplendor porque no sabe acometer una obra en el puerto para que han caído escombros para que entren barcos de más calado y entonces se desplaza Cádiz como he dicho bueno pero es la ciudad más poblada de toda la península ibérica tras Lisboa bueno que va dejando poco a poco entra en decadencia de los barcos que vienen de la India pero yo que sé que el esplendor ese villano aunque 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 digamos entran en decadencia sin embargo tiene unos artistas maravillosos el mismo Murillo Francisco Herrera como he dicho el mozo que fue maestro el primer maestro de Velázquez y Juan Valdés Leal aunque estos dos últimos a diferencia de Murillo sí que se van fuera a trabajar se van a la corte porque tienen muchísima más demanda de obra y aparte de eso porque para un artista quedarse en casa también es morir un poco porque es lo que le pasó a este siendo genial evoluciona menos porque no le da ganas de moverse de donde estaba un hijo suyo se fue a América uno de los hijos que le sobreviven se fue a Colombia y llegó a tener un cargo muy importante y era también pintor era un cargo de funcionario le dieron un cargo de confianza de responsabilidad es que lo estaba leyendo siempre leo lo que no toca en vez de leerme la obra que tengo que contar me acabo leyendo cosas fantasiosas y estos dos de este trío es que resulta que en Andalucía en esta época aunque sea muy desastrosa hay diferentes lugares donde son focos de arte uno de ellos en Madrid que ahora os contaré y otro en Andalucía es ¿cómo se llama? Granada porque en los cinco años que está Murillo trabajando con su maestro coincide con Alonso Cano Alonso Cano de Granada y después los sevillanos bueno la paradoja es que aunque el país está quebrado el país no es que está quebrado el país está en caída libre que es peor todavía sin embargo hay una grandísima calidad artística con un estado en decadencia y bueno en Madrid destacan Francisco Ricci Ricci se escribe Juan Carreño de Miranda a lo que sé yo lo veo en apellido italiano y Claudio Coello Claudio Coello me suena a la calle y a los que se añaden Herrera Mozo como he dicho antes que se va a Madrid a trabajar a la corte porque era donde se movía todo bueno hay varias razones que explican el cómo un país en caída libre en plena decadencia pero además de forma acelerada sin embargo tiene unos artistas maravillosos excepcionales totalmente excepcionales y bueno porque resulta que en primer lugar es un arte que se resiente menos que por ejemplo la escultura del empobrecimiento de la sociedad pero las causas no son solo materiales porque resulta que cuando cuando llega a gobernar Carlos V ya sabéis nuestro emperador los austrias son muy coleccionistas de pintura favorecen al arte en general porque por ejemplo en el Virgenato de Perú se hacen muchísimas composiciones muy barrocas en esta época ellos son muy cultos y desde pequeñito nuestro Felipe IV se le ha enseñado a pintar etcétera se hace íntimo amigo de Velázquez al cual le da hidalguía sin merecerla demasiado sencillamente porque está fascinado con su pintura y lo buen artista que es son muy sensibles muy educados de pequeños entonces ¿qué es lo que ocurre? que cuando los augurgos digamos a lo largo de su reinado hacen unas buenas colecciones eso hace cuando el rey tiene ese hobby eso lo copian los señores de la corte y a su vez lo copia el pueblo o sea va como los estamentos se mimetizan y entonces todo el mundo el estatus del pintor va mejorando socialmente muy aceptado etcétera y bueno tenemos unas colecciones mirad todo lo que hay en el Prado son las colecciones reales o sea hasta llega un momento se quemó la casa se juntaron y tal pues esos 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 son colecciones reales o sea yo que sé Durero tenemos cosas maravillosas bueno entonces esto cunde entre la nobleza española y a la vez funciona como un estímulo para los artistas locales que empiezan a destacar bueno y ya sabéis que están Rivera como he dicho antes Zurbarán Velázquez Alonso Cano y yo que sé la mitad que están en la mitad realmente del siglo XVII porque estamos en la escuela española del siglo XVII que no será aceptada por la sociedad digamos por el extranjero y por los críticos de arte hasta realmente finales del XIX bueno con semejantes precedentes convertidos en maestros es imposible que las generaciones siguientes ya he dicho con Velázquez Alonso Cano y tal las generaciones siguientes caigan en picado por otra parte está el interés de la pintura que cuaje la sociedad española al margen del patrocinio de los como se llama eclesial y del monarca siempre hemos tenido tradición de buenos artistas siempre siempre ahora han coincidido espaciotemporalmente los artistas en un solo sitio pero siempre hemos tenido tradición más o menos pero siempre hemos tenido buenos artistas y entonces hay cantidad de nobles que hacen colecciones de pintura etcétera bueno y después tenemos también esos muchísimos tratados de arte que se publican en esta época uno de ellos es el de Pacheco que es el suegro de Velázquez y entonces está el de Gaspar Gutiérrez de los Ríos Pablo Céspedes José Sigüenza Juan de Butrón Vicente Carducho está muy muy conocido Francisco Pacheco el solo de Velázquez Lázaro Díaz del Valle Giuseppe Martín y Félix de Lucio bueno está Espinosa y Malo José García todos estos hacen ensayos de arte que muchos de ellos se siguen publicando siguen de actualidad porque está muy bien José García Hidalgo y Antonio Palomino bueno nuestro Palomino es que es el Vasari también hay una literatura artística de ya sabéis que estamos en pleno siglo de oro que despliegan pues yo que sé tenemos unos escritores españoles maravillosos que tienen también muchísima repercusión en el extranjero y entonces ellos loan la pintura como algo maravilloso ellos también la publicitan la OPE etcétera bueno hay también proyectos de crear academias de pintura que estas datan más bien de principio del 17 realmente Murillo cuando empiezo a trabajar es a mitad del 17 digamos que hay un ¿cómo se llama? un barroco más soft más blando menos hard less hard bueno y esta academia realmente que se empieza en el principio del 17 frauan en Madrid Valencia Barcelona por no hablar de la academia que se promueve que promovemos las españolas en Roma en 1680 en el caso de la academia sevillana realmente sus directores son Murillo R. del Mozo y Juan Valdés Lea pues es que lo que estaban y bueno estos detalles muestran cómo la pintura cuaja en España en el siglo XVII y cómo cómo no cae bueno yo qué sé estilísticamente estos pintores de la segunda mitad del 17 realmente es un barroco maduro como he dicho es menos menos duro que la otra mitad de principios del siglo y está muy marcado por los ¿cómo se llama? los flamencos Rubens y Van Dyck pero también por los ecos venecianos y por la ínfula decorativa del arte italiano de la segunda mitad del 17 que estamos en el barroco en el ¿cómo se llama? en el estilo de la pompa del papa o sea este es católico 100% la lucha contra la reforma o sea la contra reforma pura bueno pero estamos ya en una contra reforma más blanda más amable bueno ninguno de los maestros españoles alcanza la calidad del refinamiento y el virtuosismo de Murillo Murillo es que de verdad por favor no me canso de decirlo Murillo es algo más que una inmaculada concepción Murillo es virtuoso como como los músicos bueno y él tiene infinidad de registros no sé yo he puesto en el blog no sabéis qué retratos tiene son alucinantes porque pobrecillo como la publicidad la ha utilizado ya os he dicho por los membrillos los caramelos no sé qué pues la gente lo tiene asociado a una cosa memo y bueno y bueno y Murillo lo que pasa como he dicho antes es que se aprovecha de la ubicación de Sevilla para digamos adquirir registros de los comerciantes de las cosas que le traen los comerciantes ingleses holandeses flamenco británico de Sevilla que están allí y se hace amigo y los retrata realmente no es no es broma porque él también estos amigos lo promocionan en el exterior y es el primero en vida en tener reconocimiento internacional incluso antes de terminar el siglo XVII muchísimo más famoso que Velázquez como he dicho Velázquez evidentemente mejor que Murillo pero Murillo sigue siendo genial no es un hombre de talento es genial como dice Valdivieso que es especialista Murillo que estaba oyendo una conferencia suya y decía no tiene talento es genial y es cierto es genial es genial Murillo goza de prestigio fuera de las fronteras españolas y su reputación aumenta en el siglo XVIII en el siglo XIX sus cuadros son cotizadísimos se pagan muy bien al margen de la fortuna de la escuela española que realmente no es reconocida hasta el siglo XIX y durante el primer tercio del XX sin embargo Murillo pues queda en picar el descrédito la gente lo aborrece y bueno voy a hablar un poquito del sueño del patricio de 1662 que es la obra que se supone tenía que haber hablado ya hace un rato pero siempre me paso hablando de cotilleos se me ha olvidado la mitad de los cotilleos que la mujer de Murillo era hijo de un platero son muy judíos muy judías y bueno en fin había montones de cosas que tenía que haberos contado y se me han olvidado bueno esta pintura de la que quiero hablar hoy siempre cojo un autor le cojo una pintura es como un medio punto ¿vale? y entonces está el medio punto aquí y está dentro de una iglesia y el otro en frente no sé si se conservan las dos nosotros tenemos creo que en Sevilla están dos copias de buena calidad son dos pinturas de gran formato y avisan de que el destino va a ser decorar con su simetría pues la visita del Papa Liberio que es la iglesia de Santa María de la Blanca en Sevilla ambas composiciones no sé no sé si está fuera algo de eso no me acuerdo no me acuerdo bien a las composiciones relatan la historia de la fundación de la iglesia de Santa María Mayores en Roma porque ya he dicho que los españoles éramos muy partidarios todo lleno de pintura de la virginidad de María y fuimos los que estuvimos detrás esta iglesia se funda en el siglo V después de Cristo y evidentemente es una iglesia antigua yo pensaba que la más antigua que había conocido en Roma era el Trastevere pero bueno porque tiene un suelo bizantino pero en Roma todo es posible y bueno esta iglesia que se funda realmente tiene lugar en el siglo IV después de que la Virgen se aparezca un matrimonio al Patricio Español Juan y a su mujer y les dice comunicándoles que quieren que le derija una iglesia a ella y entonces le dicen los otros que cómo la hacen le dicen yo mando una nevada y ahí van las instrucciones eso tiene su gracia y bueno y entonces los cuadros tratan sobre esa leyenda que él tiene que ver como nieva y bueno construye una iglesia de abocación mariana en el monte Esquilino la cual debería adoptar la planta según la sobrenatural diseño que habría de revelarse mediante una nevada pues ya me diréis como los mensajes cifrados los mensajes subliminares que a la nevada y dice mira la iglesia tiene que ser como la nevada pues vale bueno el primer medio punto lo que hace es que revela el sueño eso es muy bonito muy poético el mandar mensajes en sueño y el segundo la visita que el matrimonio hace al Papa Liberio bueno nuestro pintor Murillo por resumir porque ya me estoy dilatando demasiado muere en Cádiz cuando se cae de un andamio que estaba haciendo algo para pintar más fresco del convento de los Capuchinos me parece algo así en el 1682 y entonces él tiene como se dice encargado que si se muere que lo encarguen que lo entierren en un lugar específico y entonces lo entierren en la iglesia de la Santa Cruz pero resulta que cuando viene la francesa la arrasan así no es que la roban la arrasan la queman y la destruyen y entonces como he dicho el solar está actualmente ocupado por la plaza de Santa Cruz ay que bonito y el nombre y bajo el solo se supone que está enterrado Murillo pero no se sabe dónde espero que os haya gustado hasta mañana no se sabe dónde ¡Gracias!